Hola, hola. Aquí seguimos con un video más y hoy vamos a hacer unos ricos panes con pollo. Gracias a niña Paula, gracias. Porque ella nos mandó para hacer los panes con pollo. Ahorita vamos a partir el pollo, pero queremos darle las gracias porque ella nos mandó para los panes con pollo. Pero porque yo voy a cumplir años. Entonces me dijo, ¿cuál es tu comida preferida? Yo le dije, los panes con pollo. Y creo que ella sabía también. Ahí dijo, los panes con pollo, dijo ella. Entonces gracias a ella, miren, nos vamos a comer los panquitos con pollo. Así es. Y vamos a comenzar ahorita con los preparativos. Para los panes, se van a partir. Vamos a usar solo pechuga, que salga el pan con solo carne. Tri, venía a mostrarles, agajo el teléfono y mostramos. Vamos a usar solo pechuga. Solo pechuga vamos a usar. La salsita ya la tenemos lista, miren, ya la llevamos al molino. Ahí está el pollo. Miren la salsita. Esta salsita la hemos puesto el tomate. Hemos usado como 3 libras de tomate. Hemos usado cebolla, chile verde, ajo. Y el relajo que no le puede hacer falta acá a la salsa de tomate para los panes. Y orégano. Ajá, y orégano. Ahorita vamos a partir este, el pollito para ponerlo a precocer en un poquito de agua y luego dorarlo. Vamos a disfrutar esos ricos panes con pollo. Pues, especialmente por el cumpleaños de ella, que va a ser el día de la madre y el cumpleaños de ella, ¿verdad? Sí. Y gracias a la niña Paula, pues, gracias que el Señor la bendiga, que el Señor siempre le abunde en sus lindas manos que tiene el dinero, porque tiene buen corazón para mandarlos. Así es que mis deseos esos son, que el Señor la bendiga, que le abunde ese dinero que ella gana, pues, porque es de buen corazón. Ella no pensó dos veces y ligero dijo, le voy a mandar ahí, ve, para su cumpleaños. Aquí estamos ya. Y mira, lo bueno es que cuando es así se comparten con todos. Así es, caballo. ¿Verdad? Así es. Y vamos a ver, nos van a acompañar ahí otras mamás también, porque como es por el día de la madre también. Sí, van a venir otras mamás a acompañarnos. Este, nos van a acompañar, ¿qué dices? Sí. Nos van a acompañar otras mamás para poder compartir con ellas. No solo nosotras, porque no solo nosotras somos mamás. Ajá. Y si ustedes estuvieran aquí también se les invitar. Así es. Ay, sí. A todas las que son mamás. Yo le agradezco a Nia Paula por tener un gran corazón para con todas nosotros. Se le agradece y espero de todo corazón que Dios le multiplique esta bendición que nos ha mandado aquí a nosotras. Y que bendiga a toda su familia, amigos, vecinos. Así es. Y la queremos mucho, Nia Paula. Así es. A sus hijos, a sus niñas que tienen. A sus niñas, sí. ¿Verdad? No, niña. Muchas gracias, Nia Paula, por esa bendición que nos ha enviado. Y nosotros, siempre que nos mandan los suscriptores, nosotros siempre lo compartimos porque Dios da para todo, ¿verdad? Entonces nosotros compartimos con nuestro vecino y que Dios me la bendiga a usted, a sus amigos, a su familia y a sus niñas porque ella tiene dos hijas que son bien bonitas. Yo ya las vi tres. Ah, entonces esas tres niñas son bien bonitas. Y usted también. Así que Dios me la bendiga. Bueno, vaya criollas mostrando. Vamos a adobar el pollito para ponerlo a precocer con un poquito de agua. Vaya, miren, aquí ya está con la cebollita y chile verde. Le vamos a agregar. Esta mostaza ya la tenemos preparada nosotros. Lleva cilantro, lleva ajo. Lleva de muchas cositas ya. De pocas. Ajá. Lo que vamos a hacer es este... Poner, adobar el pollo. Para que agarre un poquito más de sabor. Vaya, así. Le vamos a poner un poquito de achiote para que comience a cocinarse con... Con colorcito. Con colorcito, el pollo. Bueno, aquí en El Salvador así lo acostumbramos a hacer, ¿verdad? Como acuerdan que en todos los países... Es diferente. Se cocina diferente. Vamos a poner... Este es sazón completo, fíjense. O sea, casi así le dicen porque lleva de todas las especias. Lleva ajo, lleva comino, lleva orégano, lleva pimienta negra. Lleva de todo. Vaya, miren. Ahí el charango, ¿verdad? Ahí va a lo apreciar. Sí. Y le vamos a poner el consomé de pollo. Consomé de pollo al gusto. Todo esto es al gusto de las personas. Si a ustedes les gustan otras especias, se las pueden agregar. Vamos a poner la sal. Porque este caldito, si usted lo quiere ponerle más salsita, se puede también. Sí, así es. Ajá. Para que agarre más sabor el pollito y la salsita que se va a preparar para los panes. Vaya, miren. Entonces, este sí se va a poner a coser. ¿Quedó bueno? Bueno, a mi gusto quedó bueno. Por eso es el gusto de cada quien. Vaya, ahorita ahí. El pollito ya está, miren, en el fuego. Estamos esperando. Vamos a hacer todo antes porque nos van a venir a acompañar las mamás. Que ya queremos estar. Vamos a comenzar celebrando mi cumpleaños. Y de ahí hay otra inscriptora que nos ha mandado, que es niña Silvia también. Para el almuerzo de las mamás, ¿verdad? Sí, también para adornar aquí, ¿verdad? El set natural, usted ya sabe. Y niña Paula me dijo, yo quiero que comas con tu familia, me dijo. Unos pancitos con pollo. Así es que. Gracias. Y como es el día de las mamás, vamos a comer todas. Y aquí, miren, aquí una vez al año comemos panes con pollo hasta cuando es Navidad. Sí. Ajá, porque ya está en Navidad. ¿De de todos andamos comiendo? No, de de todos. No, de todos andamos comiendo. Ya no hubo ese saborcito, ¿verdad? Ay, sí, ese saborcito de la salsa. ¿Cuándo? Ay, pero ya luego vamos a volver a repetir el saborcito. Porque siempre los panes con pollo, yo los agarro con una gran hambre, porque no todos los días se come panes con pollo. Bueno, aquí le vamos a agregar más achote, porque nos hace un poquito de color. Y le vamos a agregar el curry, miren, que no los puede faltar también. Aquí ya lleva ajo, lleva el relajo, tiene ahí con qué moverlo, mamá. El tenedor o una cuchara para borrarlo. Lleva, el relajo lleva pepitoria, lleva maní, lleva junjolín y lleva hoja de laurel. Todo eso tiene aquí ya la salsa. Y aquí le vamos a poner el consomé de pollo. Los condimentos es al gusto, ¿verdad? Este es al gusto. Al sazón de ustedes, ¿verdad? Al gusto de ustedes. Aunque yo ya comí panes con pollo, mamá. Pero de la señal. Pero no es el mismo sazón tuyo que el de mamá verde. Ajá, no son el mismo sazón. Los de tu mamá son más ricos. No, el mismo sazón tuyo y de mamá verde y de la Jessy. Le vamos a poner ya hervera en lo que se nos cocina este pollo. Porque vamos a esperar a las mamás que nos van a acompañar. Para saborear esos deliciosos panes. Ya hunde el que haga su sabor. Y va a haber un momento que vamos a hacer como niña, ¿verdad? Sí. Ay, ¿y cuánto haría la piñata? Sí. Mayormente con manta. Sí. No, que estoy tiernita. Nadie me lo vaya a comprar primero. Díjale, se va a pelear con lo que él le va a dar duro, dice. Y mire, y dice que así le va a hacer. Ya dijo como la... Dice que le va a hacer. Ya la vamos a ver, ¿verdad? Ya más tarde. ¿Verdad? Ya más tarde. Ya pronto van a ver este ustedes. Vaya a mostrarle este. A ver quién le da más duro. Si, ve a tu Pau. ¿Cómo la da Pau? Que va a estar más chiquita. Es verdad. La Pau ya tiene cuatro años. Y va a tener ni uno. ¿Y uno? Va a estar la salsita. Y aquí está el rico pollo para los panes con pollo. Ya lo vamos... Luego van a ver si estamos preparando toda la verdura. Y ya nos van a preparar. Así es. Y esto va a quedar deli, deli. Y la derecha que se les va a poner. ¿Verdad? Bueno. Espero que les guste el video. Lo compartan, comenten y nos den un deli, deli, like. Y activen la campanita para que les caigan las notificaciones cuando subamos un video y hagamos un en vivo. Se les quiere a todos un beso y un abrazo. Y esperamos que siempre lo sean apoyando. Y les agradezco de todo corazón a mi, a Paula. Y espero que Dios la bendiga a ella y a todos ustedes. Bueno. Yo también le doy gracias a la gente que nos está apoyando. A toda esa gente linda. Muchas gracias. Que el Señor me los bendiga y me los cuide. Bueno y nos vemos en el próximo video. Gracias a mi, a Paula. Hasta pronto. Hasta pronto.